Sus padres eran actores de teatro de origen español. Nació durante una gira de la compañía donde actuaban. Se presume que en el suburbio urbano de Churipixé o en Peníamo, Guanajuato, aunque algunos aseguran que nació en un conocido hotel de aquellos años de la ciudad de Peníamo. Ciudad que con frecuencia visitaba para encontrarse con amigos, brindar comidas y hacer paseos en la ciudad y sus actuales suburbios. Primo hermano de la eximia actriz María Teresa Montoya. Su lugar de origen fue inspiración de algunas de sus composiciones musicales y de cine. Comenzó su carrera en el teatro a los cuatro años de edad y cambió al cine durante la era del cine. Carmen Mudo, uno de sus empleos fue de telegrafista de los Ferrocarriles Nacionales de México en la estación Paredón, y fue en ese periodo que compuso la pieza Carmen, dedicada a Carmen Delgado. Comenzó su carrera en la estación Paredón,